¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy jugando! ¿A mi lado? ¿Se l euro? ¡Patiz! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Estoy jugando! ¡Emos tę meditó dar! ¡Ed en verdad! ¡Estoy jugando! Loizario que nos interesa con la designedas ¡Argando! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 ¡Barrigada policía! Me puede que le hayan un agua pervir Jeje ¡Gracias! 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 Aló, ¿qué estás haciendo, mamá? Eso hay que comprarle a la gente que la van deportada. ¿Por qué uno se cree de río Poroma, eh? Soy re falopero, ¿ví, eh? Mi mamá me quiere echar de mi casa. ¿Hace rato? No, mi mamá se murió. Se murió haciendo fuerza para echarme, ¿verdad? Pero bueno, uno se cree de río Poroma. A vos, yo soy re drogadista y le tengo peor. ¿En serio? No, yo no. Hay gente. Me contás. Se cree de río Poroma, pero compre la porquería cortada. Si bien, basta plata y no se la estima. Y de repente, hay muchos chicos que les gustan los drogadistas. Vamos a hacer una buena canción que se llama algo así como... Tomá, droga cortada. De verdad, yo tengo una guitarra de repente. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.